¿Ya conoces el poder del Matrix 30T? Con un peso de solo 4 kilogramos puedes transportarlo a donde necesites para trabajos de seguridad ciudadana, búsqueda y rescate e inspección industrial. Puedes volarlo en diferentes tipos de clima, desde los menos 20 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados. Soporta vientos extremos. Con su protección IP55 puedes soportar lluvia y polvo. Cuenta con dos baterías que le dan una capacidad de vuelo de hasta 41 minutos y puede captarlo todo gracias a la combinación de sus cuatro sensores. Una cámara ancha de 12 megapíxeles, una cámara zoom de 48 megapíxeles, una cámara térmica y un telemetro láser que puede medir distancias de hasta 1200 metros. ¿Te interesa conocer más de nuestra línea de drones DJI Enterprise? Déjanos un comentario en este video.